En China, tres personas que realizaron una masacre en una estación del metro en la provincia de Yunnan el pasado 1 de marzo fueron condenadas a muerte. El incidente que se presentó en la estación de la ciudad de Kuminga, el suroeste de China, dejó un saldo de 33 personas muertas y 140 con graves heridas, en lo que los entes de control catalogaron como un ataque terrorista. Durante el incidente, la policía abatió a cuatro de los agresores en su intento por darse a la fuga. Las autoridades indicaron que los detenidos hacían parte de la minoría musulmana llamada Uyghur, la cual es considerada como una agrupación extremista religiosa. El veredicto final del juicio adelantado contra estas cuatro personas arrojó que la pena de muerte debe ser aplicada contra estos tres individuos, quienes fueron acusados de liderar la denominada organización terrorista. Según la fiscalía, los tres sentenciados a muerte fueron capturados con pasaportes falsos mientras viajaban hacia el norte del país. El tribunal judicial indicó que se descartó la sentencia de muerte contra esta mujer debido a que se encuentra en estado de embarazo. Sin embargo, señaló que cualquier hecho de terrorismo en el país debe ser castigado con la muerte. Los organismos de control señalaron que las minorías étnicas en el país son excluidas y segregadas económicamente, por lo que indican que debido a eso en el país se han fundado grupos extremistas religiosos.